Ah, Battlefield 4, un maravilloso juego que ha cambiado el concepto de un shooter online ordinario, a un increíble videojuego donde cosechar cadáveres semi-muertos es más fácil que todas esas clases de agricultura en la escuela. Curioso, pues hace como mínimo 12 horas acabo de recibir una actualización de nada más y nada menos que 3 GB y medio, wow. No estaba ansioso por saber cuánta ricura y nuevas cosas podían caber dentro de esa cifra, lamentablemente me sentí un poco decepcionado al ver que había terribles bugs que curiosamente colgaban traseros de adorno en las casas de los poblerinos, por el amor de Dios. Claro que eso sin contar el nuevo efecto visual del túnel de Sabot, no entiendo la nueva generación de esas máquinas voladoras. Pe, 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 estoy empezando a desconfiar sobre las proteínas que tomé antes de venir a la batalla, siento que puedo espiar a las chicas en los baños. No te desmano en esta nueva actualización, solo echen un vistazo al nuevo menú, pero mira ese diseño papá, uy papaya. Personal soy más de las chicas con enormes pechos y bikines ajustados, pero con esto es más que suficiente, gracias Dice, gracias por poner anuncio de Battlefield 1 por todas partes para no olvidar comprarlo con el dinero que supuestamente debo tener. Lo que tampoco hay que olvidarnos del contenido de la campaña, que ha causado serios traumas psicológicos a los pobres soldados que no encuentran su terreno firme por así decirlo. Realmente esta actualización también afectó a los servidores, los cuales se callan más que Bambi recién nacido. Pero claro, recordemos que esto es normal en estos tiempos y no tenemos por qué enfadarnos ya que todo esto es como cuando se va en internet, duele, pero solo es temporal. Recordemos que Battlefield 4 es un grandioso juego que sigue valiendo la pena y nos sigue sacando un par de risas por cosas como estas. Bueno, eso es todo por hoy, ahora para parecer locutor de radio quiero aprovechar para decirte que este es mi primer video, y si te gustó puedes darle me gusta y suscribirte, me ayudaría mucho. Estaré tratando de subir contenido diariamente, si quieres hablar de un tema no olvides ponerlo allá abajo donde no estás pensando, digo, digo, en la caja de comentarios. Wow, wow, antes de irte quiero pedirte ayuda por la pobre de Kinsey, ya que esta joven desarrolló el mal de Parkinson y se extendió por todo su cuerpo. No olvides suscribirte y escribir amén para poder recaudar fondos para ayudarla. Goku estaría orgulloso de eso. ¡Gracias por ver el video!